¡Hola! Tigre bebé, ¿dónde está tu mami? Tigre bebé, ¿dónde está tu mami? ¿Es tu mamita? ¡No! ¿Es tu mamita? ¡No! ¿Es tu mamita? ¡Sí! ¡Sí, qué bien! Tigre bebé, ¿dónde está tu mami? ¡Pollito bebé, ¿dónde está tu mami? ¿Es tu mamita? ¡No! ¿Es tu mamita? ¡No! ¿Es tu mamita? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Gatito bebé, ¿dónde está tu mami? ¡Gatito bebé, ¿dónde está tu mami? ¿Es tu mamita? ¡No! ¿Es tu mamita? ¡No! ¿Es tu mamita? ¡Sí! ¡Jijijijijiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Es tu mamita? ¡No! ¿Es tu mamita? ¡No! ¡Es tu mamita! ¡Sí! ¡Hurraaa! ¡Ja, ja, ja, ja!